Hola, estamos aquí en la cocina de todos y hoy vamos a dar un pequeño tip de cocina que nos va a servir para muchísimas cosas, inclusive para regalar. Y es un crocante de almendras que queda riquísimo y que nosotros lo podemos luego envasar y regalar o bien para ponerlos en las ensaladas, para ponerlos en los postres. Y solo necesitamos cuatro cosas que son sal en grano, que puede ser la sal gozada de un frito, la sal marina. Vamos a ocupar mantequilla, en este caso yo estoy utilizando almendras que ya las tosté previamente y les voy a enseñar, yo las tosto en el sartén y listo. Y aquí tengo en el sartén, tengo media taza de azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a encender y algo muy importante, vamos a quedarnos cerca de esto. Aquí no nos vamos a mover hasta tener el crocante listo, porque un descuido y se nos puede quemar el azúcar. Entonces esto es sumamente importante, quedarnos así pegaditos al azúcar para luego empezar a hacer nuestro crocante. Y también les voy a enseñar en qué momento preciso se agregan las almendras, porque eso es muy importante. ¿Cuál es el color del azúcar? ¿Cuál es la textura? Y lo vamos a hacer así, a ojo, porque yo en mi caso yo no tengo que termome, pues cosas de esas yo no utilizo, yo utilizo mi ojo. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. A ver cómo y en qué momento se agregan o se incorporan las almendras al azúcar y nos queda ese delicioso crocante. Ahora ponemos a tostar media taza de almendras tajadeadas, que vayan dorando poco a poco, van tomando un color doradito. Y cuando ya están listas, están doradas, las retiramos del calor y las dejamos enfriar. Ahora vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean en qué momento agregamos las dos cosas. Le agregamos tanto las almendras como la mantequilla y opcional la sal marina. Entonces, en un breve momento, cuando ya tengamos hilada, el color de la harina, ustedes van a ver cómo lo hacemos. Vean cómo el azúcar empieza a derretirse. Y el fuego que yo tengo, se los voy a enseñar, vean el calor. Ese es el calor. Entonces, eso es muy, muy importante. Y vean el colorcito. Yo no la he tocado, no le he metido la paleta, no le he hecho absolutamente nada. Quiero que mi azúcar se me vaya derritiendo. Y cuando ya empieza, vean así, cuando ya empieza a verse que ya hay un color, entonces yo ahí sí muevo mi azúcar. ¿Lo ven? Lo muevo. Lo muevo. Lo muevo todo. Lo quito del fuego. ¿Lo ven? Lo quito del calor que tiene tan intenso. Vean, lo vuelvo a colocar. Le voy a poner la pizca de mantequilla que quiero, veanla. Aquí. Ahí está, vean. La muevo. Y en este preciso momento que ya se me derrite la mantequilla, le agrego mis almendras. Y muevo todo. Muevo todo. ¿Lo ven? La muevo completamente. Vean qué delicia. ¿Ok? Y prácticamente yo el fuego lo tengo súper bajito, vean, súper bajito. Pero me da chance de moverlo y me da chance de vaciarlo. ¿Ok? Ahora lo voy a vaciar. Veámoslo aquí. Veámoslo. Tengo listo mi papel aluminio. Y lo traigo. Y en el papel aluminio lo voy a esparcir. Entonces, lo termino de esparcir. Y lo único que tengo que hacer es esperar que seque. Bueno, ya es crocante. Todavía está un poquito caliente. Pero ya me permite quitarlo del aluminio, veanlo. Ya me permite. Todavía está un poquito chicluso. Lo ven, lo ven. Todavía se siente. Todavía no ha enfriado totalmente. Pero una vez que lo tengo, ya lo parto. Queda duro. Queda listo para comer. Y para hacer un montón de recetas con él. Y son tips que nos van a servir. Son rapidísimos. Ya vieron. Yo en este caso utilicé almendras. Pude haberle echado también el agregado, la sal marina. No se la agregué, pero es opcional. Pero además de almendras, ustedes pueden utilizar semillas mixtas. O hacerlo solo de maní o de ajoncolí. De lo que ustedes quieran. Pero vean qué fácil que es. Así que poner manos a la obra. Porque esta es la cocina de todos. Esta es la cocina donde les enseñamos pequeños tips. Que van a cambiar la cocina de su casa y de su familia. Y no se olviden de pedir, si quieren, a nuestra página los ingredientes. Y con mucho gusto llegan hasta su casa. Un abrazo para todos y que tengan muy bonito día. Chao. 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 Chao.